Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de los poderosos simuladores. Estamos nuevamente en otro capítulo. Estoy muy contento porque ha llegado el momento de cosechar. Tengo para cosechar el trigo. Bueno, acá no sé, estaba viendo recién. ¿Por qué no se me carga el color? Que vendría a ser este amarillo. Todavía me queda en verde como si fuera que estuviera cultivando. Pero recién vengo de ahí del campo y el trigo ya está listo. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora... Bueno, antes que nada, quiero decirles una cosita. Tengo una noticia muy importante para darles. Muy buena. Tengo un regalito que me acaba de llegar exclusivamente para la poderosa simuladores. Nadie más lo tiene. A ver si está por acá. A ver, a ver, a ver, a ver si se asoma por acá. A ver, miren lo que hay acá. Taller de reparación, dice. Uno, dos, triple eje. Vamos a entrar. Y acá está el taller rodante. Vendría a ser porque está sobre ruedas. De Pablo Hunter. La verdad que este mod me ha sorprendido enormemente en todos los aspectos. Lo probé recientemente. Me he fijado cada detalle, lo que tiene. Y la verdad que no le encuentro ningún tipo de fallas. Ya vamos a ver si lo voy a comprar. Seguramente sí, me sale 5.000 pesos. Así que seguramente lo vamos a usar. Me va a hacer de mucha utilidad. Ahí lo vamos a dejar en stand-by para que me sigan viendo el video. Y ya lo vamos a obtener. Ahora lo que vamos a hacer. Tenía pensado. Acá está el parque de maquinaria que tengo yo. Tengo una máquina S700 que me ha venido con el juego. Tengo una tolva Stara. Y tengo un tractor. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación yo? Tengo pensado vender esa máquina. Comprarme una más chica para ir empezando más tranqui. La plataforma de la máquina más chica. Vender esa tolva. Comprarme otra. Y al tractor S lo voy a dejar porque me va a hacer falta un tractor más grande. Y voy a comprar uno más chico del estilo argentino para que me tire la tolva y todos los implementos que le enganche atrás. Así que vamos a hacer eso. Vamos a adelantar un poquito lo que sería esto. Bueno, acá tengo la S700. Me la venden a ese precio. Así que vamos a venderla. Vamos a vender también el maicero. Y vamos a vender la tolva Stara. 30.400. Bien, lo otro ya no. Listo, ahora ya tenemos 1.268.000 pesos. Ahora lo que vamos a pasar a comprar va a ser los implementos de la cosecha. Vamos a empezar con las máquinas. Acá, bueno, acá tengo todas, todas. Esto es lo que se viene a futuro. STS y S600. Pero por ahora vamos a empezar con una Don Roque 150. Bueno, acá tengo el manual discharge. Ah, como tengo el inglés. Esto le voy a dar que no. Ya le voy a explicar para qué sirve eso. El sistema GPS sí. A ver, está pensando. Bueno, le voy a explicar. Esto sirve para yo desde adentro hacerlo vida real. Toda vida real. Yo apretando el botón, descargo. Si el tubo está abierto y está encima de la tolva, si yo no aprieto el botón, no descarga. Por ende, hay que apretar el botón para descargar. Le voy a dar que sí, pero como yo no voy a estar en la máquina. Va a estar el QC Play. Y bueno, creo que lo va a habilitar solo. Si, vamos a darle a comprar. Tengo que comprar la plataforma. Es esta. Don Roque. Ahí está. Vamos a pasar a comprar un camión, un tractor, perdón. Miren lo que tengo. Un Deus AX120, de lo que muchos me han pedido. Muchísimo, pero muchísimo. Lo he podido conseguir. Ya hace bastante que lo tengo, así que, bueno, lo vamos a empezar a usar. Demasiado bien para todo bien. 81 cabellos. A ver, vamos a ver si le puedo agregar ahí. Sí, está bien. El peso. Hay que fijarse en el precio también. No, esto no. Sí. Ahí tiene uno. Ah, también tenemos el otro color, eh. Buenísimo. Ah, tiene un error ahí. No, bueno, lo dejamos así y no pasa nada. Le damos a comprar. Le damos a comprar. Vamos a comprar una tolva. Acá. Acá están los modelos argentinos. Miren lo que es esto. Posiblemente, es lo que vaya a usar ahora. Aquí ya se las había mostrado en el capítulo anterior. Si no, también tengo de un eje que podemos empezar tranqui con un eje. No veo por qué no. Lo deberíamos hacer así. Un eje. Acá me gustaría estar haciendo un directo para pedir su opinión y ver qué me dicen. Vamos a empezar con un eje. Bien tranqui, estilo argentino. Bueno, acá tengo tolvitas semilleras. Más tolvas, más tolvitas semilleras. Lo que voy a hacer es, me falta, a ver cómo estoy. Esto lo voy a traer desde acá. Lo voy a restaurar allá. No voy a ir a buscarlo allá. Ok, acá lo tenemos. Acá está el equipo. Vamos a empezar. Vamos a sacar ese cortebelito ahí. Bueno, vamos a empezar a preparar las máquinas para irnos al campo. Bien, creo que tengo el manual attached o no. No. Vamos a preparar la máquina por acá. Vamos a preparar el tractor. Tiene un buen sonido, eh. Muy buen sonido. Sí, qué hermoso. Excelente. Excelente. Muy bien. ¿Qué nos faltaría acá? Como tenemos el campo chico, no me hace falta... Eh, como tenemos el campo cerca, perdón. No me hace falta una casilla, no quedaría bien, por ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprar una cisterna de combustible. Porque eso sí, no nos puede hacer falta. Y esta es la roja que no la he usado nunca. Y la vamos a comprar. Nunca la he usado la roja. No, pero no me gusta. No. Vamos a comprar el verde. Siempre fui con la verde. Me parece un poco de cada color, pero bueno. Eh... He comprado todas las chiquitas, tractor chico, por tema económico, no por gusto. Si fuera por gusto, empezaría con SS600, como yo les dije, y no. Así que... Bueno, ahí está la marcha otra. Lista. Yo creo que con esto estamos. Nos va a faltar el camión, sí o sí. Ah, voy a ir a cargar combustible. Acá tengo la cisterna para cargar. Y ahí se está empezando a llenar... De diésel. Como escucharon ustedes, la voy a dejar ahí que se llene. Y mientras tanto vamos a ir comprando el camión, que es lo único que nos falta. Para empezar... Esta trilla de trigo. Acá... Acá donde... No me gustaría limitarme, pero ya empiezan a subir los precios. Bueno. Tengo... Tengo... Iveco. Tengo... Un Chevrolet Chevy. Pero yo... Necesito... Miren, les voy a mostrar lo que yo quería usar ahora. Me voy a endeudar, cueste lo que cueste. Tengo una batea. A ver qué significan estos colores. No sé dónde está cambiando. El color de llanta. Bueno, el color de llanta está bien. A ver acá. No, tampoco no sé dónde estaría cambiando. Bueno, no importa. Comprar. 38.000. Sí, está bien. Compro. Y ahora viene la parte más difícil, que es la que tengo que comprar el camión. Pero bueno, esto lo compro. Y una vez, 95.000. 99. Lo vamos a comprar tranqui. Después le vamos a hacer un par de reformas a esto. A ver. No, no, no puedo porque si entro acá ya me empieza nada. Lo único que le voy a agregar es el GP. ¡Eh! 15.000. 15.000 el GPS. No. Aparte no es esto. Ah, tracción. 6x2. 4x2. 6x2. No, entonces le agrego 6x2. O lo dejamos 4x2. Vamos a ir por 2. Configuración de motor. Bueno, acá le suben los caballos y... 7x3 está bien. Listo. Lo hacemos así. De ese color me gusta. Y vamos a empezar con la cosecha porque no estamos demagrando. Bien, acá tenemos nuestro camión. Y nuestra batea. Vamos a ver acá. Está lindo, ¿eh? Está lindo la escania. Me estoy olvidando de algo. Yo tenía una sorpresa y no la he comprado. Y es lo que sí o sí voy a usar hoy. El camión lo tendría que ir llevando. Porque creo que no tengo follow me. Lo voy llevando. Y cuando vuelva voy a comprar el taller que me ha usado aquí a Pablo Junter para que lo use. También se lo voy a mostrar. Bueno, es retarde. Son las 7 de la tarde. Yo empecé usando una trilla, pero bueno. Así se han dado los tiempos. Vamos a dejarlo por acá. Después lo acomodamos. Yo creo que ahí estoy bien. Sigue cargando. A ver, vamos a ver cuánto tiene. Sí, está bien. Lo paramos ahí. 5.500. Pase por 4 litros. No importa. Bueno, ahora sí que parece que le hace falta caballo al dedo o no. Parece que no, eh. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a desenganchar la cisterna. No. Voy a desenganchar acá la tolva. Voy a comprar el taller. Uf, mira lo que es esto cada vez que veo esta imagen. Ah, no les he dicho, me parece. No les he dicho. Pero el taller es privado. El taller Pablo todavía no lo ha liberado y me lo ha compartido conmigo. Para que yo lo muestre. Muestre el trabajo que ha hecho. Los detalles que tiene este mod. Y, bueno, yo voy a respetar eso. Estoy muy agradecido con Pablo por haberme compartido este mod. Seguramente, bueno, algún futuro no muy lejano lo comparta. Lo haga público. Eso no se sabe. Pero, de todas maneras, muchas gracias Pablo por compartirme este mod. Que estoy sumamente satisfecho. Ya lo sabe, esto lo he dicho. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias. Después les voy a pasar a mostrar los detalles que tiene. Tiene muchas animaciones este taller. Tiene luces. El interior. Está todo muy equipado. Me estoy distrayendo hablando y mi marcha de atrás no es muy buena. Ahí está. Muy bien. Desengancho acá. Lo tengo que hacer en cámara de adentro. Me estoy demorando muchísimo con la estrella. Pero, bueno. Este capítulo se ha hecho así porque es el primero en comprar las herramientas y, bueno, después ya va a ser más fácil. Y más rápido. Bien. Ya enganchamos todo el equipo. Nos vamos. El taller lo llevo porque aparte de que lo quiero usar, simula cualquier rotura o cualquier trabajo que se tenga que hacer. Como la máquina va a ir al concurso y play, yo creo que lo voy a empezar a usar ya. Le hago la ruta. Y que vaya sola. Y que vaya sola. No viene nadie. Bien, bueno. Voy a hacer una cosita acá porque no tengo espacio. Voy a desenganchar acá. Engancho la plataforma. Ahí estamos bien. Bien. Vamos a poner un poquito las balichas. Despliego la máquina. Voy un rato a la cámara de adentro. No me va a dar el ángulo. Un poquito para atrás. Bien. Ahí estoy listo por enganchar mi plataforma. Muy bien. Desplegamos la plataforma. Prendemos. Vamos a empezar acá. Bueno, quiero hacer dos cosas. A ver. Quiero ver si está el desparramador puesto. Desactiva la guilera. Entonces sí está. Bien, este campo es el número 7. Listo. Vamos a empezar a establecer la ruta. El campo número 7, que es el único campo que tenemos. La ubicación. La posición actual. Salida. Sí, le vamos a dar automático. Saltar varios maperos. Cabecero vamos a hacer unas, una, dos. Yo calculo que en dos vamos a estar bien para una máquina. Sí, dos bien. Eeeh, sentido de la cabecera. Eeeh, sentido de la cabecera. Empecé a introducir. Esto ya está. Vamos a darle a generar ruta. Ahí está la ruta generada. Y empieza por donde yo quería. Sí. Así que bueno. Bajamos la plataforma. Lo que voy a hacer a continuación es subir el molinete. Yo creo que ahí está bien. Sí, ahí está bien. Bueno, ahí acabo de pasar un poquito el tiempo, pero un día más, porque no estaba lista la textura. No sé qué problemito hubo ahí con el Seasons. Pero bueno, la cuestión es que ya está. Vamos a empezar. Le voy a dar el arranque nomás a esto, apenas. Que empiece solo. Y ahí ya le doy a conducir ruta. Va a empezar solo. Vamos a sacar esto. Y ahí va solo el empleo. Bien. Vamos a empezar a traer nuestras cosas. Yo calculo que dejando acá el taller atrás del camión. Va a estar bien. Vamos a buscar el tractor. Ya se me hizo costumbre saltar el alambrado. Acá tenemos nuestra propia noria. Que viene a ser... Bueno, básicamente un par de silos. Un silo de almacenamiento en nuestra granja. Con todo el sistema. Para cargar y descargar. Acá tenemos nuestro deud. Vamos a empezar. Vamos que empieza la cosecha de trigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver si me da el ángulo de giro Y lo voy a poner acá ¡Sí! ¡Excelente! ¡Obvio que sí! ¡Arreba! Ponemos acá el costadito ¡Joya! Bien, vamos a abrir Vamos a apagar y vamos a abrir lo que son Las persianas que tiene el taller ¡Excelente! Muy bien, vamos a abrir la escalera por los dudas Sí, la abrimos Perdón, la puertita primero Ahí está, una puertita ahí que tiene un par de generadores Y una cosa más que ya la vamos a ver Bajamos la escalera ¡Excelente! Bien, vamos a desenganchar Y les paso a mostrar ahora Esta genialidad ¡Uh! ¡Se me llena la máquina! Bueno, discúlpenme pero tengo que mostrar Lo que es esto Le voy a poner esta cámara mejor Miren, aprecien lo que es este taller rodante Un generador ahí Caterpillar Todas las instalaciones eléctricas 12 voltios 220 voltios Todo lo que se maneja en Argentina Enchufes Ahí tenemos un compresor Ahí tenemos un par de cables Bien a hacer Ahí están unas marcas Case, John Deere, Clash, Cron Y New Holland Y miren lo que es esto Bueno, subí la escalera Miren lo que es Cada detalle Simplemente hermoso Miren lo que es esto Muy, muy, muy bueno Acá tranquilamente A ver, se me fue el muñequito Ahí está Tranquilamente vengo acá En la morsa Me pongo ahí a dolar un hierro Algo que A ver, se me fue el muñequito Que esté para arreglar No, esto me va a servir Un montón Cuando haga el picado de maíz En la serie de vida real Y tenga que traer las lingas La voy a guardar acá seguramente Las cadenas Esto está excelente Ahí hay otra cajita Que seguramente algo debe tener Más tomas de corriente De 24 y 220 Muy, muy bueno Creo que me falta un detalle A ver Ahora sí Ahora sí Miren lo que es esto Hermoso Para una foto Para una foto Muy, muy, muy bueno Lo vamos a dejar así Por las dudas No me va a faltar algo Y yo me voy a tolear Porque Me está saliendo muy mal El El trabajo de tolero He dejado las hileras de paja Que Que la máquina las haga Para que Para así aprovecharlas Hacer fardos, rollos Ya veo que Y si sale gran cantidad Vamos a guardar un poco Algo podemos vender Para generar dinero Tengo que pagar Lo que son los intereses del banco Tengo impuestos Las casas Las casas te cobran Ah, esta máquina hace algo que no me gusta Va, un poco Te deja lugar Eso está bien Te deja lugar Para descargar Para descargar Creo que Me puse mal A ver, vamos a ver Ah, estoy lejos todavía Bueno Bueno, entiéndame Que todavía nunca Tolví con una Con una tolva De un eje Tengo que calcular Las distancias No me digas que Tengo que darle Al descargado A ver, a ver, a ver Vamos a solucionar Este puede ser La solución de De Primero A ver A ver, cuál sería la opción A ver, cuál sería la opción No es acá Tampoco es acá Tampoco es acá Que la máquina está Apagada, parece A ver A ver Claro, ahí yo acabo de apretar el botón Como yo les dije La simulación real La simulación real Pero esto lo tendría que hacer el De adentro Vamos a hacer una cosa Voy a hacer el tubo Voy a sacar el tractor Voy a sacar el tractor Y voy a acomodar la máquina Voy a ver si Me descargan dando Si no Si no, definitivamente Este mod No va a ir En En mi serie Vida real Esto tiene que ser Cuando maneje yo la La máquina Cuando jugamos Vamos a ver Vamos a ver Multiplayer con los chicos Bajo plataforma Bueno Le doy acá Conducir ruta El de la máquina Y el de la máquina Sigue Vamos a ver Que sale Espero que descargue Ahí está Ahí va, ahí va, ahí va Muy bien Me pone contento Me pone contento Que las cosas se vayan bien Esperen que Ahí está Puse crucero Mantengo esa distancia Estamos trillando gente Ya no hay más Se va hacia la máquina Bueno Después de aproximadamente A ver No sé cuánto puede ir Media hora 30 minutos Iremos de grabación En PC A cosechar Muy bueno Muy lindo Todos los stars Y de un eje Que no había usado nunca Recuerden todos los mods Van a estar en la descripción Menos 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 El taller rodante De Pablo Hunter Ese es privado Por favor No me lo pidan Porque Es un comentario Que no voy a responder Hay gente que me pide los mods De lo que uso Si está público Si está público El mod por lo general Todo lo que uso Casi todo ahora Es público Por ende Por ahí Los públicos Si tengo el link Los públicos No tengo ningún problema En la descripción Y si no es público Sepan disculpar Pero Yo respeto la privacidad De lo que me dicen Así que El taller Únicamente Es el que no va a estar En la descripción Después Lo demás Si va a estar La de un rock Va a estar El deus Seguramente va a estar Creo que si lo tengo El link Les a estar y si Me voy a ir más cerca El tanque de combustible También va a estar Que son de los chicos De mi Bmoding Hoy va muy despacito Va muy cargado Va muy despacito Me parece que me estoy quedando Corto de tractor Y si no me la compra Bueno esas cosas No las puede Esas esquinas No las puede agarrar El Curseplay Ya lo mejoraremos Allá agarro Allá agarro Creo que la máquina No me abre el tubo Cuando llega Al 80% Por ende Voy a empezar A descargar yo Por mi cuenta Voy a calcular Voy a calcular Vamos Abrime pa Ah no me va a abrir Ahí está Ahí está Tengo que controlar acá A ver Si Y acá la máquina seguramente va a seguir su ruta Si El Curseplay Opa opa me pasé Estamos en bajada Difícil bajar Uh no frena No me frena eh Ahí se me rompe el freno Bueno Ahí puse el crucero Porque si no La máquina se me iba Excelente Excelente Listo Se llenó Lo que vamos a hacer nosotros Es ir a descargar Y acá les voy a mostrar Para que sirve el mod este De lo que tanto me gusta El mod realista Para descargar Si alguno no lo entendió Acá me Me va a entender Seguramente Bien Acá que lo tengo derecho el tractor Voy a hacer un poquito Para atrás Les voy a mostrar Como abro el tubo Ahí está abriéndose El tubo ya está abierto Me acerco el camión Bien Yo creo que estoy demasiado cerca Me voy a alejar un poquito Por las dudas Yo creo que ahí estoy bien A ver Si ahí estoy bien Bien El tubo está arriba El tubo está arriba De De la batea Y no ha descargado ¿Qué pasa? Yo tengo que darle Al botón Todo real Si yo le doy al botón Ahí empieza la descarga Se nota el aumento de revoluciones del motor Por la toma de fuerza A ver si la toma de fuerza se nota ahí Si, se nota que está prendida, ¿no? Ahí está pasando la máquina por el lado nuestro Tremenda postal, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ay, ay, ay El empleo Bueno Todo regio Todo regio, como siempre Si termino la descarga Yo creo que los ATs se ha llenado casi A ver, vamos a cerrar Mientras tanto voy a ir a ver cuánto El porcentaje que tiene Sesenta y uno Quince mil Así que dos descargas más y Dos descargas más de la máquina y vengo a descargar Qué hermosura Estoy enamorado de ese modo A la serie de la vida real La que estoy haciendo, la serie de poderosos simuladores La voy a tratar de hacer lo más argentina posible Lo más argentina posible Y eso implica incluyendo Modos argentinos Tarea, estrategia, todas esas cosas También del estilo argentino ¿Qué pasa? A mí me gusta mucho Máquinas Ah, se me acaba de llenar de nuevo Tengo que arreglar eso Me parece que Tendría que tener la opción de que A los ochenta por ciento Me abre el tubo Bueno gente, les contaba A ver Ahí establecí el cruceo Les contaba Que a mí me gustan Por ejemplo Muchos mods Que no se usa Con mucha frecuencia en Argentina Como son máquinas grandes John Deere Tractores John Deere O cualquier marca Que son articulados Poco vistos Ustedes me dicen Yo leo todos los comentarios Y me dicen que son a veces Máquinas irreales Pasa que No es la costumbre Argentina Las máquinas nacionales Son otras Y bueno Hay mucha variedad A mí me gustan Casi todas Y Las voy a tratar de Incluirlas más que pueda Así que Quédense tranquilos Que lo voy a hacer Lo más argentino posible Ahí me volvió a abrir El tubo de la máquina Porque cuando lo cierra Vuelve a detectar Que yo estoy cerca Y lo vuelve a abrir Pero la máquina está vacía Vamos a apagar el motor Y esa sería Y esa sería La foto De portada Seguramente Que vamos a usar Para este video 7.000 kilos 7.000 kilos 15 Son 22 15 Tenía La batea La batea 15 15 7.500 Bueno estoy en los 22 500 23.000 kilos Creo que de 28 A ver cuántos kilos tenía la batea 25 25 Estoy casi bien de memoria Así que Vamos a ir acercando a la máquina Le descargo una vez más Me voy a descargar Me voy a descargar el camión Y vamos a dar por finalizado Este episodio Porque se va a ir muy largo Yo voy a seguir cosechando Capaz haya una parte 2 Ya vemos Puede ser una parte 2 O la parte 2 O la parte 2 Puede ser Haciendo los rollos En sí Esto no va por parte De cosechas y de siembra Sino que Es un capítulo tras otro De Siguiendo las tareas Que hay que hacer Por ahora Tengo solamente este campo Por ende Estoy haciendo Plata Dinero Para Bueno Para pagar las cuentas Para pagar los intereses Y después me gustaría comprar Un campito que tengo ahí Al lado de De la granja Que tiene hierbas También donde puedo Cortarla La cego Y Genero también Algo de alimento O Algo de reserva Para Para vender Bien Ahí estoy Con crucero Yo creo que ahí está bien Vamos a aumentar un poquito Ahí está bien Estoy bien de todo el héroe Púntenme en los comentarios No, no, mentira, mentira Por falta que me pongan Un 3 Un 4 Me voy a sentir mal Pero me veo bien Me veo bien Bastante bien Me gusta hacer todo el héroe Solamente Cuando Elijo el mod La verdad Y no por necesidad En este caso Que sería De De reducción de costo Cuando yo elijo El mod Por ejemplo Cuando hemos estado estrellando El maíz Con los chicos en MP Que He elegido el PAUNI Después tenía el Fiat Agri Son 2 tractores Que me gusta Porque Me gusta La cámara del interior Cuando Yo estoy Girando el volante Como gira Bueno, menos el PAUNI El PAUNI ya es por un gusto más personal No tiene animación en ese mod En el interior Estoy hablando Del Fiat Este tiene Con el volante Y está demasiado bien Ahí estamos abriendo el tubo de nuevo Ahí está abierto Yo creo que me estoy acercando demasiado Si Me estoy acercando muchísimo Vamos a empezar La descarga Se está llenando la batea Se acaba de llenar Me gusta Que Que sobresalga Que llegue Hasta los hierros Esa textura se podría mejorar un poquito ahí Pero está bien De todas maneras Vamos a agarrar el tubo Y bueno gente Con esta postal O con esta imagen No, mejor dicho Con esta imagen Que me gusta más Miren lo que es esto Una bestialidad Le voy a llevar hasta Cuando tengan que dar una vuelta en la chat A ver los campos Le voy a enganchar y lo voy a llevar Muy buen mod Así que bueno gente Este ha sido el capítulo De la cosecha de trigo Obviamente Recién empieza Pero el video Seguiría muy largo Y es Más de lo mismo Yo voy a seguir Con la cosecha Voy a continuar con esto Y seguramente En el capítulo que viene Empecemos a hacer Algún tipo de reserva Ya sea rollo Fardo Como le dije recién Para sacar Un poco de dinero con eso O también Para Las reservas Que podrían ser De alimento Para nuestros futuros animales Ahí está acercándose la máquina Y bueno con esa Postal Ahora si definitiva Les digo Muchas gracias por el video Suscribanse por favor Me ayuden mucho Denle manito arriba Y dejen en los comentarios Que les pareció Este video Y todos los mods Que les he mostrado Principalmente Esta hermosura Que tengo acá al lado Así que muchas gracias Y nos vemos En un próximo video